Bienvenidos al podcast de actualidad del día 26 de mayo del año 2024. Hablaremos de las declaraciones de Santiago Abascal, tanto hablando de la política migratoria que se sigue en Europa como exigiéndole al Partido Popular que busque ese choque entre Senado y Congreso para frenar la amnistía. También tenemos dos noticias sobre ocupación, que según el gobierno es un bulo de la extrema derecha. Nada que ver, hablaremos de cómo uno ocupa asesinado a un hombre de India gitana y también del testimonio de un hombre que se compró una vivienda y no puede deshacerse de lo ocupa que le ha entrado. A través de una noticia de una nota de Ana Martín para el debate, intentaremos ver qué trama Pedro Sánchez para este miércoles día 29 y en Política Internacional hablaremos tanto del choque entre España e Israel como de un atentado con cohetes que ha cometido jamás contra el Estado hebreo. Abascal en Valencia. El 9J, es decir, en las elecciones europeas, solo hay dos opciones, la inmigración masiva de todos ellos o las fronteras seguras y la seguridad en las calles que defiende Vox. En el otro canal, Lince TV, Política y Noticias, tenéis un vídeo de cómo ha caído Reino Unido, de cómo están comidos por el islamismo y de cómo musulmanes radicales se han ido haciendo con el control del Partido Laborista. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado en Valencia que la campaña de las europeas va camino de convertirse en la campaña de la gran estafa porque el PP hoy esté de romería contra el gobierno y dentro de unos días tendremos a Fijo restableciendo la gran coalición con el Partido Socialista que se ha producido estos cinco años en Bruselas. De hecho, Esteban González Pons sacaba pecho de que hasta en el 89% de las ocasiones votan con el PSOE europeo, bueno, con los socialdemócratas europeos. En declaraciones a los medios se ha recordado que PP y PSOE han votado conjuntamente en el 90% de las ocasiones. Se está produciendo un intento de hurtar lo verdaderamente importante de las consecuencias de lo que se vota en Bruselas, que afecta a las fronteras y que afecta a la agricultura. Esto en alusión de que Europa tiene un plan migratorio que es una auténtica insensatez, un suicidio demográfico donde no ya es que no empleen el trazo grueso, sino que es que directamente intentan legalizar emigrantes ilegales, que esto no solo es un agravio para los nativos, sino para las personas que han accedido a Europa de forma legal. Aparte de que los estados europeos carecen de la capacidad para absorber estos contingentes humanos, sobre todo habida cuenta de que los jóvenes no se pueden independizar de la casa de sus padres porque no encuentran empleo. En el acto, Abascal ha reiterado que hay muchas candidaturas, pero en el 9J solo hay dos opciones, o Agenda 2030 o Agenda España. Y por supuesto las políticas ecologistas que van en contra de los intereses de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y la industria. De hecho, en España hay más funcionarios que personas empleadas en el sector secundario. No hay economía que soporte eso y de hecho las nóminas se pagan emitiendo deuda, que son impuestos a futuro. Jorge Buxade ha señalado que lo que era Europa, un espacio de libertad, seguridad y justicia, ahora se ha convertido en un espacio de criminalidad, de impunidad y de persecución a los que cumplimos la ley. Hay un espacio de libertad para Puigdemont, para los inmigrantes ilegales, pero a los europeos se les prohíbe entrar en sus ciudades con sus propios vehículos. Todo esto mientras los gerifaltes van en jets privados a reunirse con los grandes magnates del foro de Davos. Buxade ha reivindicado que durante esta campaña van a oír mucho y fuerte a Vox, vota sin miedo, nosotros somos el futuro, somos la libertad, la seguridad y la prosperidad. Y es importante resaltar que aunque los españoles nos tomemos a pitorreo las elecciones europeas, las directrices de la Unión Europea acaban siendo leyes en nuestros países. Abascal pide más conflictos institucionales en el Senado para frenar la amnistía. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de romería la manifestación del PP en Madrid contra la amnistía y ha pedido más conflictos institucionales desde el Senado para frenarla. Lo que tenía que hacer el señor Feijó con la amnistía es menos romerías y más conflictos institucionales desde el Senado, donde no se tenía que haber tramitado. De hecho hay que elevar el recurso de inconstitucionalidad porque aunque hay una mayoría de progresistas y te vayan a decir que es constitucional, a partir de ahí se puede llevar ante la Fiscalía Europea. Abascal se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de intervenir en el acto central de campaña del partido para las elecciones del 9 de junio, celebrado en la plaza de los fueros de Valencia, en la que le ha acompañado el candidato Jorge Buxadé. Un ocupa mata a tiros, es decir, asesina, con una escopeta y a plena luz del día un miembro de un clan gitano en Valencia. El agresor ha empleado una escopeta a plena luz del día en la localidad de Alfafar. La Guardia Civil investiga la muerte a tiros y a plena luz del día de un miembro de un clan gitano en Valencia a manos de un ocupa. Los hechos han ocurrido a la tarde de este sábado sobre las 17.50 en el límite de la localidad de Alfafar y hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil y la policía local. Ha movilizado en unidad del SAMU, aunque el personal sanitario únicamente ha podido constatar el fallecimiento. El suceso se ha producido tras una discusión. El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Az Suara, ha explicado a EFE que el hombre que ha disparado vivía de ocupa en un edificio de la localidad. Pero la ocupación es un bulo de la extrema derecha y, continuando con la ocupación, compra una casa para retirarse cuando se jubile y le obligan a mantener a su ocupa. Me están quitando años de vida. El propietario, un pensionista que apenas le llega a mil euros la pensión, está desesperado. Aquí cabe recordar que la ley de vivienda de PSOE, Podemos, Bildu y Esquerra ha blindado la ocupación y ahora es el propietario el que tiene que demostrar que el que le está ocupando puede pagarse una vivienda. Y además, mientras estás litigando, pues tienes que pagar procuradores, ocupas, ya no hablemos, el daño a tu salud, la pérdida de sueño, la pérdida de apetito, el daño que te pueden hacer a nivel emocional, tremendo. A pesar de que el gobierno trate de minimizar el gran problema de la ocupación, lo cierto es que cada vez salen más casos a la luz. Las víctimas no son bancos o grandes tenedores, sino pequeños propietarios que alquilan sus casas para llegar a final de mes o asegurar su jubilación. Es el caso de José Félix, un autónomo que hace años compró una segunda vivienda para complementar su pensión a sabiendas de que ni siquiera llegaría al salario mínimo y que hoy no solo lleva más de 25.000 euros perdidos, iba a decir 2.000, pero es mucho más, por culpa de swing que ocupa, sino que tampoco puede retirarse a esa casa que con tanto esfuerzo había adquirido para pasar la última etapa de su vida. Tiene mi casa gratis con todos los gastos que yo tengo que ir pagando porque Libby está a mi nombre, la comunidad está a mi nombre, la luz está a mi nombre y encima me ha metido en un registro de morosos. Y lo peor es que no puedo hacer nada, ni siquiera puedo cortar la luz porque ya me han dicho que, como se me ocurra, me enfrento a entre 2 y 4 años de cárcel por coacción. ¿Pero qué coacción? Si al que están coaccionando es a mí. Soy yo el que está coaccionado, no puedo acudir a mi vivienda, a mi propiedad y no puedo disfrutar de lo mío. He tenido que estar medicado, tomando pastillas, he tenido temporadas de baja laboral por depresión, tengo insomnio, me despierto a mitad de la noche sobresaltado y todo esto me está quitando años de vida. La excusa de la vulnerabilidad. Al saberse impune, la Ocupa se declaró vulnerable y desde entonces vive a su costa gracias a la complicidad del gobierno. Y es que en España las leyes están hechas por el delincuente. Ya os podréis imaginar a quién votan los Ocupas. Miércoles 29 de mayo, la fecha del antes y el después. ¿Qué trama Sánchez? La falsa espantada del presidente ha aumentado la desconfianza. Aitor Esteban le confesó a Sánchez en el pleno del miércoles que le debe una cerveza a un amigo por su culpa. El portado del PNV en el Congreso apostó que el presidente del gobierno dimitía tras sus cinco días de reflexión. Sus lógicas políticas y las mías son distintas. La anécdota protagonizada por quien posee una de las mejores pituitarias de la política española revela hasta que punto Sánchez se ha convertido en un enigma para sus socios. Su falsa espantada ha aumentado la desconfianza entre el bloque de la investidura. De todas formas, a mí no me preocupa que traicione a los traidores. A mí me preocupa la traición que entre todos han cometido contra España. El PSOE se asoma a un fin de curso crítico que lo será más si Teresa Rivera no obtiene un buen resultado en las elecciones del 9 de junio. De hecho, el PSOE, según las encuestas, podría optar como mucho a 20 eurodiputados. La rumorología se ha disparado por la precariedad parlamentaria de Sánchez y por la difícil solución del sudoku catalán y a partir del próximo miércoles, legalmente, el presidente ya puede disolver las cortes y convocar elecciones. ¿Goza el gobierno de estabilidad parlamentaria? La incertidumbre es total y los recelos de los socios máximos. Lo único evidente es que la victoria salvadorilla en las catalanas no ha hecho desaparecer los problemas estructurales del gobierno. El doble correctivo parlamentario le han propinado al PSOE. Sus socios esta semana es de los que dejan señal. El martes, el Pleno echó atrás una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y el jueves, el PSOE tuvo que quitar la ley. Porque sabían que no iba a salir adelante, obviamente. Si el PSOE pierde las elecciones europeas por mucho, Carlas Puigdemont y el resto de la sociedad del Andes Tía olerán la sangre y querrán hacer más. Otra opción es que inmediatamente después de las europeas volverán las oscuras golondrinas a Cataluña, Esquerra celebrará una consulta entre su militancia para decidir si se abstiene y deja gobernar a ella o si rompe la baraja y aboca a la comunidad unas nuevas elecciones. El caso PSOE-Vegoña seguirá martillando al presidente. Les va a pasar como a nosotros con Gürtel dicen en el Partido Popular. Toca ahora hablar de la política internacional y empezaremos con la política alemana y después iremos a Israel y volveremos a España para abordar ese conflicto, bueno, no institucional sino ese intento de desviar la atención de la política doméstica de Sánchez enemistándonos con Israel. Alternativa para Alemania sigue al alza en los sondeos y sería la segunda fuerza en Alemania. El Partido Alternativa para Alemania es la segunda opción de las encuestas de cara a las elecciones europeas el 9 de junio con un 17% de intención de voto. Mantiene así su puntuación desde abril. Esta semana los partidos políticos del consenso alemán suscribieron un código de conducta con el que se comprometen a desarrollar un debate objetivo sin mentiras ni calumnias de cara a las elecciones europeas para imponer un cordón sanitario alternativa para Alemania. Me gustaría a mí saber qué entiende Olaf Scholz por nóbulos y tal, porque ya sabemos cómo se las gasta el homólogo a Sánchez de Alemania. Los secretarios generales de los tres partidos que conforman la coalición se comprometieron a rebajar la tensión. Un calco de lo que pasa en España. Jamás lanza un ataque desde Rafá con ocho cohetes contra Tel Aviv por primera vez en cuatro meses. Jamás ha lanzado este domingo por la mañana ocho cohetes contra Tel Aviv y otras ciudades de Israel desde el sur de la franja de Gaza. Así se han escuchado por primera vez las sirenas en cuatro meses. Como se puede ver en el vídeo, que no vamos a poner por respeto a la integridad de las personas, el sistema de defensa antiaérea de la cúpula de hierro ha interceptado varios cohetes. El ataque de Jamás contra Tel Aviv, en el que ha habido al menos un herido y se ha visto afectada al menos una vivienda, se produce en medio de la controversia por la operación de Israel en el sur de Gaza. Los terroristas muestran su fuerza a Israel después de la controversia que ha enfrentado el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Este ataque se produce en crisis internacional entre España e Israel después de que el gobierno de Sánchez haya reconocido al estado de Palestina. Cabe resaltar que no es lo mismo reconocer a Palestina en época de paz que después de uno de los peores atentados de este siglo, más que nada porque supone reconocer que el terrorismo logra objetivos y que es el camino correcto que han de seguir los terroristas. Todo ello cuando España ha tenido incidentes, no incidentes, ha sufrido, mejor dicho, atentados por parte de la onda terrorista ETA, pero también por parte de los yihadistas. Reconocimiento unilateral, a pesar de que Estados Unidos y las capitales europeas se hayan mostrado en contra, con un momento inapropiado al producirse después de la masacre de jamás el pasado 7 de octubre en Israel. Álvarez cataloga como escandaloso y execrable el vídeo de Israel contra Pedro Sánchez. Recordad que como hemos visto en el conflicto que también han creado con Milley, no hacen una distinción entre Sánchez y España, para ellos Sánchez es la democracia. Y además se equivale al estado español, cuando España es muchísimo más que Sánchez. De hecho España es más que el propio estado y que el régimen del 78. Álvarez y el primer ministro de Palestina, Mohamed Mustafa, han ofrecido esta tarde una comparecencia conjunta, tras estar reunidos durante más de una hora. Álvarez ha hecho hincapié durante la comparecencia en que la única forma de garantizar la paz es la implantación de dos estados. Me parece escandaloso y execrable el vídeo publicado por el ministro israelí de Exteriores, en el que se hace referencia directa a nuestro país. Nadie nos va a amedrentar en nuestra firme decisión y no vamos a caer en provocaciones. Irónico que digan esto cuando quien ha empezado con las provocaciones ha sido España, coreando lemas de jamás. Bueno, España no, el gobierno de Sánchez. Que como digo, nosotros somos muchísimo más grandes que Sánchez y además lo que se vio claro en Eurovisión es que no hay un apoyo a jamás en la mayoría de la sociedad española. El gobierno de Sánchez endurece las relaciones con Israel. Margarita Robles ha declarado genocidio al conflicto en Gaza. El ministro de Exteriores ha compartido un vídeo en redes mencionando a Sánchez, comunicándole que jamás agradece su servicio. Han atacado a Sánchez igual que Milley, pero ellos se consideran el Estado. A lo mejor es porque consideran los socialistas a España su latifundio. El reconocimiento del Estado palestino propuesto por el gobierno y que se llevará a cabo el martes 28 de mayo ha endurecido las relaciones con Israel. Por su parte, la diputada saharaui de Sumar llama a aniquilar a Israel. La descolonización es un proceso violento. Tess Sidi ha hecho un llamamiento a acabar con la existencia del Estado de Israel, justificando además que este proceso debe ser necesariamente violento. Un proceso de descolonización tiene que ser necesariamente agresivo. Lo hace comentando un mapa utilizado para explicar lo que implica el eslogan Desde el río hasta el mar. Expresión antisemita que en las últimas fechas ha proclamado en público la vicepresidenta española Yolanda Díaz. Con este choque diplomático intentan desviar la atención de los asuntos de Begoña Gómez, su corrupción, el tráfico de influencias, la malversación de fondos de la Complutense y también que medio gobierno está siendo investigado por tramas de mordidas en la compra de material sanitario. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy, día 26 de mayo de 2024 y muchísimas gracias a todos por verme.